Hola, ¿qué tal? Yo soy el Diablito y se supone que no puedes apretar este botón hasta que yo no me ría pero como no lo voy a hacer porque estoy muy chingón mejor te invito a que lo hagas para que veas tus videos de Illuminati y conspiraciones ya sabes que te encantan esas cosas pero no te pierdas LOL por Amazon Prime Video a partir de este 14 de diciembre ¡Ay ya, apriétale!